Hola a todos, en este vídeo vamos a ver cómo ver la barra de códigos en Google Pixel 9. Bueno, pues si quieres por ejemplo saber el email o el número de serie de tu móvil al que no puedes acceder por alguna razón, podemos hacerlo desde el modo Fastboot. Y para esto al principio apagamos el dispositivo, como ahora, y luego mantenemos pulsado el botón de encendido junto con el botón de bajar volumen y lo hacemos hasta que nos algo aparezca en la pantalla y luego vamos a seguir. Pues empezamos. Y bueno, y aquí con el botón de subir y bajar volumen tendremos que buscar barcode. Aquí lo tenemos y lo confirmamos con el botón de encendido. Y gracias a esto podemos ver desde aquí el email y también el número de serie y si queremos regresar pulsamos el botón de encendido una vez y bueno, y si ya después de eso queremos apagar el dispositivo también podemos hacerlo desde aquí y tenemos que simplemente buscar la opción Power Off. Es esta y bueno, si quieres iniciar el dispositivo para regresar al modo normal, para esto sirve aquí Start. Y ya es todo. Muchas gracias por ver el vídeo, danos un like y suscríbenos. Hasta luego. ¡Gracias!